Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos Por los siglos de los siglos A Él sea la palabra, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Amén y Amén. Dime una vez más, Amén. Amén, Amén y Amén. 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 Amén.